Muy buenas chicos de NoNation, bienvenidos a la previa del clásico, el partido que todos estábamos esperando, tanto culés como madridistas. Es un partido intenso, va a ser importante ya que la temporada pasada perdimos 1-2 en el Camp Nou y esto no vuelve a pasar. La diferencia es que el año pasado el Madrid tenía que ganar por la venganza del Bernabéu y porque estaban a 12 puntos por debajo. Este año tenemos que ganar porque es nuestro campo, es el primer clásico de la temporada y porque estamos 6 puntos por debajo del Real Madrid por los últimos pinchazos contra el Málaga, contra la Real Sociedad. Así que hay que escalar un poquito y recuperar esos puntos y qué mejor que hacerlo en el Camp Nou y contra el eterno rival, el Real Madrid. ¿El Barça cómo llega? Pues bueno, la buena noticia es que hay muchos recuperados como un tití, Andrés Iniesta. Gracias. Jordi Alba también va a estar bien y Piqué también está bien por los pequeños sustos que tuvieron contra la Real Sociedad, no hay ningún problema, van a estar todos a tope. El único que vamos a echar en falta es quien es mi matía, que no se ha recuperado. Así que que siga descansando y ya en otros partidos volverá a jugar. A ver, sí es verdad que el Barça no llega al 100%, pero el clásico es como un mundo aparte. Tanto si el Madrid no está en su mejor momento y el Barça tampoco cuando juegan es otro partido. Ahí el que lo dé todo es el que lo va a ganar. Da igual si el Barça ha perdido 10 partidos seguidos y el Madrid 30 ganados. Si llega el Barça más fuerte en el clásico y lo da todo puede ganar el Barça. E igual viceversa. Así que es un partido intenso que quiero que todos veáis porque lo van a poner todo. Estoy seguro que va a ser un partido grandioso. Así que nada, el Barça va a ir con todas, con todos jugadores recuperados y esperemos poder conseguir la quinta manita en el Camp Nou en la historia del FC Barcelona. Ya veremos qué pasa. Yo lo veo difícil, pero ya veremos. Y el Real Madrid, pues ya sabemos que tiene la baja de Gareth Bale. Una baja importante para el madridismo, pero a mí me da mucho miedo esa baja. Porque ya recordáis el buen partido que hizo el Real Madrid cuando no estuvo ni Benzema ni Morata. La nueva alineación que hizo Zinedine Zidane contra el Atlético de Madrid me pareció expéndida. Como 9, Cristiano Ronaldo, que ahí estuvo destrozándolo todo. Y es que creo que es su posición que más le gusta, más le conviene porque es un killer dentro del área y sabe cómo marcar. Y me da miedo. Me da miedo que no esté Bale porque Zidane tendrá que probar cosas nuevas y quizás nos pueda sorprender. Pero aparte de eso, llevan 33 puntos. No han perdido ningún partido esta temporada. Tres empates y el resto todo victorias. Llevan un par de goles más que nosotros y han encajado menos. Así que son los favoritos. Tengo que decir que esta vez son los favoritos porque vienen un poco mejor que nosotros. Pero tampoco hemos visto al Madrid al 100% este año, al igual que el Barça. No estamos los dos a full of the power. Strength, strength. Pero bueno, voy a confiar en un buen once ideal que qué mejor que jugárnosla con el once de gala. El once de gala creo que es lo mejor para un equipazo como es el Real Madrid. Así que en la portería vamos a poner a Marc-André Ter Stegen. La defensa Tique y yo voy a poner a Mascherano que conoce un poquito más al Real Madrid y quizás en la segunda parte pondría a un tití a ver qué tal lo hace en el caso de que estemos sufriendo atrás. En las bandas, claro, está Jordi Alba y Sergi Roberto que mucha suerte le deseo porque se enfrentará a Cristiano Ronaldo por esa banda que es muy veloz y se la puede liar. Luego en el medio de campo, pues para qué jugársela Busi, Rakitic y el capitán que está de vuelta. Por fin. Le echábamos en falta. Y luego arriba, pues claro, está que la MSN. Messi, Suárez y Neymar, que esperemos que Neymar marque por fin, que lleva muchos partidos sin marcar. Y Suárez también echamos en falta sus goles. Así que es un una buena ocasión para marcar, chicos. Os vendría bien un par de goles. Y para la predicción, pues he jugado un FIFA y aquí os lo dejo. No os confiéis mucho por el resultado, pero esperemos que sea así. La predicción, aquí os dejo el FIFA y luego vosotros, la vuestra, la ponéis aquí abajo. Hola, a todos. La primera línea de la línea. Marcondre Testeguen starts en gol. Javier Mascherano plays with Gerard Piqué en central defence. Iniesta plays with Sergio Busquets in central midfield. Luis Suárez is the lone striker today. This is the Real Madrid line-up. Keylor Navas starts in goal. Marcelo starts with... Iniesta! That's a fine header, but right at the... Well, good through ball. And the cross comes in now. Suárez! Suárez scores! He came close to goalkeeper, Ashley did get a touch on it, but I think it was a pretty good effort to do that much. Charging forward again these defenders. It's an exciting sight. They're an exciting team. Well, they're doing well as well. They're covering for each other when one goes forward. Another one fills in. Lionel Messi! The keeper refusing to be overpowered here. Keep it on the pitch. It's gone out for a throw. Iniesta. Tique. It's Messi. Sergio Busquets. Jordi Alba. Brilliant team play this. With the passing, the movement off the ball to make the passing possible. Here's a chance! Oh, what a fine goal! They lead by two now. They'll feel a little bit more comfortable in their good value for this advantage at the moment. This is my class taking of a goal chance. He's got so much subtlety to his game. Always produces when the push is up. He is a free-kick specialist. And that was, I thought for a moment, going to be one. Sergio Roberto. Trying to switch on the attacking power in this situation. Well, the building... Another shot! Great save! By a diving goalkeeper. With this attack. And the goalkeeper plunged to make the save. They cope with it well defensively. Modric! Very good stop here. Good forward play from them. To get back in the game. Still striving to get back into this match. Defender to it first. Oh, that should be a penalty! It is! It's a yellow card for the offender, and it's... Good penalty! Brilliant football from this team. Should be! That was the game! That was the chance! Wasn't it just everybody in the... Now Suarez. Well, this attack has been a menace to it. The score! Suarez! Somehow he saved it. Now he's a chance from winning the ball. Lionel Messi! Got in the way. Reflective behind. Could have been a really important pass at this stage. And that's the win. Well, and this is all for today. Tomorrow... We'll see the Classic. We'll be able to support them. It will be at 4.15pm. So, for those who are in Latin America, it will be a little early. Like, subscribe, follow us on social media. And we'll see you soon. We'll Barça! We'll Barça! We'll Barça! Should's Barça!